¡Para Merdández, bolsa pata! Aniquiladores yo creo que siempre hemos preparado muy intensamente tanto los penaltis shootout, tanto los penaltis normales ya que son cartas que se generan en cualquier situación de partido conjuntamente con la estructura defensiva que nosotros llevamos ya desde el inicio de aniquiladores en el primer split incluso en este split podemos decir que hemos sido más ofensivos a lo mejor que en el segundo, yo creo que ha sido un trabajo muy sólido de todo el equipo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos hoy Seguir esta Kings Cup en Málaga sería poner la cereza al pastel que nos faltó en el segundo split y seguir con la progresión que yo personalmente llevo hacia arriba desde lo más bajo a llegar a las semifinales y ya sería como coronar por fin el trabajo bien hecho Ahora estamos aquí en otra Final Four, la tercera de Aniquiladores en Málaga y nada, yo creo que a la tercera va la vencida ¡Vamos, Aniquiladores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!